¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Gio Carreño, imitadora de Dolores O'Riordan, y bueno, ahora Alexia, gracias a toda la gente de las comunidades Tecno. Quiero también agradecer a mis compañeros de Yo Soy por permitirme etiquetarles y poder contar con su apoyo. Y yo siempre estamos, bueno, nosotros siempre estamos juntos apoyándonos, alentándonos en cualquier tipo de circunstancias que a veces se puedan suscitar, en este caso con mi ex compañero de ICMC. La vez pasada, bueno, ya hace más de un mes o casi un mes, se suscitaron problemas con él por la separación, por el carácter del señor. El señor se puso a hablar mal de mí, a publicar ciertas cosas sin sentido, contradicciones, porque decía primero que yo me fui, con mi tal personaje, insultando obviamente, y después diciendo de que yo soy una malcriada, irresponsable, total, no entiendo. O me fui por mi cojinova personaje, como él dice, disculpe la palabra, o porque soy irresponsable, ¿no? O sea, si soy un irresponsable, ¿qué hace trabajando con un irresponsable? Y si me fui con mi otro personaje, entonces, total, ¿cuál es la verdad? O que yo me fui, o que soy un irresponsable y él estaba cansado, no lo entiendo, de verdad. Yo lo que voy es que ahora están llegando muchos comentarios y me están llegando anuncios acerca de un tal latino ejemplar. En YouTube alguien colgó mi video de descargo, no sé quién fue, al igual que alguien colgó el video del señor, donde él está todo agresivo diciendo a los productores que lo llamen a él y a mí no, ese es su problema, yo no me meto. Si él quiere actuar así, bueno, yo no soy quién. Entonces, me pasaron la información donde él me insulta de una manera tan vulgar, diciendo de que yo le debo a él las gracias porque gracias a él tengo contratos. Pues, señor Rubel, si usted quiere las gracias, se las voy a dar. Gracias por permitirme entrar al mundo de Eurodance. Pero yo no tengo contratos gracias a usted, tengo contratos gracias al público, porque confían en mí y de alguna manera me dieron esta oportunidad. Segundo, si usted se siente tan talentoso como siempre dijo, entonces no tendría por qué preocuparse, porque yo pienso que si me ataca con respecto a que yo tengo contratos, de repente porque usted no los tiene, ¿qué puedo pensar? ¿Verdad? Como le digo, usted solo se da a ver, usted solo se delata, usted solo se da a conocer. Es tan evidente que cualquiera se puede dar cuenta. ¿Cómo es posible que usted me ataque en el Facebook de una manera y en el YouTube, como latino ejemplar, de la misma manera? O sea, nos dimos cuenta que usted es el duro del trap. Todos los del técnico deben saber que él es el duro del trap. Y al ver que él solamente se defiende solo, valga la redundancia, tiene que crearse otro usuario. Y cuando comparamos las expresiones son tal cual. A eso me refiero. Pero que venga usted a decirme, o leer, perdón, ustedes leen ahí en la publicación y dicen, ¿ustedes saben por qué le gritaba? ¿Acaso ella era virginal? Tampoco pues, o sea, no entiendo. ¿Qué me está insinuando? ¿Se está metiendo usted con mi persona, con mi imagen de mujer, madre? ¿Qué le pasa? ¿Y de esposa? ¿Qué le sucede? Eso ya creo que lleva un límite. Basta. Dedíquese a su vida. Yo no me estoy metiendo en la suya. El día que yo me retiré de trabajar con usted, no fue porque simplemente me picó un bichito y ya está. Usted tiene un carácter insoportable desde siempre. Y siempre lo tuve que sobrellevar. Recuerde que la primera vez cortamos. La primera vez de primer casting corté yo con usted. Y usted me bloqueó. Y yo también lo bloqueé. Porque no podía trabajar con una persona que me gritaba. Porque nos vino un contrato y usted me estaba obligando a cantar una canción que ni siquiera teníamos la pista. Y le dije, ¿cómo me vas a obligar? Faltan tres días, me tengo que aprender. Y comenzó con su voz machista y gritona a decirme, por teléfono, porque con el señor nunca hablaba personalmente, ya que él vive lejos. A decirme que obedezca, que tengo que hacer lo que usted dice. Y yo, perdón, o sea, yo trabajo con una banda de cuatro músicos. Y todos tenemos destino para hablar. Puedo tener el carácter, pero eso no me hace tampoco una persona difícil. Yo tengo amigos, muchos amigos. Y trabajo con mis compañeros de Yo Soy. Y he viajado con muchos de ellos. Si yo fuera insoportable, como usted hace ver, entonces estaría totalmente sola. Y no me contratarían tampoco, ¿no cree usted? Y a mí me repiten y repiten el contrato, gracias a Dios. Y humildemente les digo, porque creo que tengo una buena manera de ser. Así como tengo un carácter fuerte, también tengo una manera de ser muy graciosa, que a usted no le gusta. Y me ha hecho ver muchas veces hasta en Arequipa. Y en otro lado, cuando hemos estado cantando, cállate, porque no le agrada mi manera de ser. Entonces, no se puede trabajar con personas donde no hay química. Es por eso que le hice el favor de retirarme. Yo pienso que las cosas pasan por algo. Si el bus no llegó el día que yo tenía que estar con usted en el canal, pues por algo será. Imagínense, imagínense ustedes, amigos, cómo hubiera estado trabajando con una persona que lo único que sabe que es mandonear, gritar y tratar mal y humillar. A continuación, como les digo, debajo pueden comparar todas las publicaciones que él ha estado haciendo y van a darse cuenta que lo que yo estoy diciendo y las personas que me están informando sobre esto no están equivocadas. Es el señor Lubel Huamán, como se hace ver en su Facebook, o como se hace llamar, porque su verdadero nombre no es ese. ¿Verdad? El nombre artístico que se pone es Ray Michael. Y otra cosa, más señor, yo tengo que aclararle algo. Yo no tengo por qué contar su vida a nadie. Porque en primer lugar, usted y yo no teníamos la confianza necesaria. Usted contaba sus cosas solo y yo trataba de escucharle y aconsejarle. Pero no se podía hablar con usted. Usted nunca me contó su pasado. Jamás. Le cuento en breve que usted dice que tiene muchos amigos. Pues sus amigos apenas se enteraron que yo estaba trabajando con usted por inbox. A los inicios me mandaban información de que tenga cuidado con usted porque usted tenía un pasado. Pero como usted me decía que todo el mundo le envidia, la odia. Yo nunca se lo conté. Nunca se lo dije. Pero sí, usted siempre hablaba y decía que en este mundo del Eurodance, que en este mundo del tecno todos se envidian, horrible, no lo niegue. Yo no miento. Pensé que esos chismes, entre comillas, eran chismes. Pero al final, cuando yo deserté de trabajar con usted, me llegó la info con fotografía y todo. Y no solo a mí. Le llegó a muchos. A muchos de yo soy. Porque todos los apoyamos. Todos somos una buena familia. Los nuevos, los que entran, los antiguos, todos nos llegamos a conocer de alguna u otra forma. Y a usted le faltó el respeto a un compañero mío, Erick Ugaz. Y lo amenazó. Y también las pruebas están a continuación, señores. Por pedirle que por favor respete a una dama, una mujer. Me considero una dama, señor. Soy una dama, una señora. El señor Erick Ugaz tiene una niña, tiene una hija. Y en su corazón debe haberse sentido ofendido. Y acá no solamente hablamos de faltar respeto a las mujeres. Porque es lo que usted siempre hace. Y yo no estoy pidiendo que me trate con sutileza. Porque yo no soy ninguna mujer eticosa ni quisquillosa. Soy más chavacana, si se puede decir, así que cualquiera. Lo que pedimos es que respete a todo el mundo, a las personas que le hagan su punto de vista, a las personas que no están de acuerdo con usted. Usted falta respeto a todos, hombres y mujeres. Que a continuación también voy a colocar las fotos de cómo le grita a un señor, a un joven, a un amigo de él, diciéndole, te voy a eliminar de mi Facebook, mis amigos buscaditos están, elegiditos están. No entiendo. Señor, respeto, guardan respeto, me imagino, como usted me tiene bloqueada, porque usted me tiene bloqueada ahora, yo no lo he bloqueado, simplemente, y no sé por qué, yo jamás he hablado mal de usted. Entonces yo quiero, seguramente esta información le va a llegar, le quiero informar de que manténgase al margen, por favor. Viva su vida. Viva, perdón, viva su vida. De verdad, yo no me dedico a estar atrás de la suya. Si la gente comenta, recalco, es porque esto está fresco. Y en la televisión ya comenzó las galas y no estáis en sí. Yo no lo estoy diciendo, lo dice el público. Y eso es porque usted fue el que incitó todo esto. Usted fue el que hizo el escándalo, usted fue el que soltó todo esto y es que lo ventiló. Yo lo único que hice fue hacer un video cordial explicando los problemas. Espero que quede claro y que no se vuelva a repetir, porque no quisiera tomar medidas legales. Se puede. Yo no estoy sola, señor. Disculpen ustedes que yo esté llegada a este extremo, de verdad, pero espero que comprendan mi incomodidad, porque esto ya es el colmo. Yo puedo entender que hay un punto de vistas. Hay gente que se le puede pasar la mano incluso hasta en expresarse. Pero a este señor no se lo voy a permitir, porque es él. Es él quien está hablando mal de mi persona. Y respetos, guardan respetos. Muchas gracias.